Si Dios fuera negro, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compadre, la que mandaría Si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compadre, la que mandaría Negro fuera el papá y negro el ministro Los ángeles negros, negro Jesucristo, tu papá Si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compadre, la que mandaría Si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compadre, la que mandaría Negro el presidente y el gobernador Negro el abogado y negro el doctor Si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compadre, la que mandaría Si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compadre, la que mandaría Si Dios fuera negro, mi compadre, la que mandaría Fuera nuestra raza, mi compadre, la que mandaría Si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compadre, la que mandaría Si Dios fuera negro, mi compadre, la que mandaría Si Dios fuera negro, mi compadre, todo cambiaría Fuera nuestra raza, mi compadre, la que mandaría Fuera nuestra raza, mi compadre, la que mandaría